De latina a guía Al momento de renovar tu casa, puedes hacerlo tú mismo, especialmente ahora, pero con la asesoría de una gran persona y por supuesto un gran equipo de profesionales que hoy les queremos presentar, así que se encuentra con nosotros el señor Rey García, que es presidente de la firma R-Cube Design y nos habla sobre cómo ellos nos pueden ayudar, especialmente ahora que vemos las posibilidades no solamente de construir una nueva casa, sino también de rediseñar o remodelar en la cual estamos. Gracias por estar con nosotros, señor Rey, aquí en De Latinos al Día. Cuéntenos qué es lo que está buscando en estos momentos la gente al momento de diseñar una casa. Por medio de las casas ahorita lo que se está haciendo más son las casas de alta calidad, porque ha bajado mucho la economía, pero también estamos exigiendo mucha remodelación, agregaciones, porque es lo que ha elegido la gente seguir haciendo, es un poco más eficiente. Estamos regresando al pasado cuando la gente decidía estar muchos años en su casa y comenzarle a hacer como una mejorita por aquí, otro cuartito por allá, tal vez expandir lo que tiene que ver con el área donde los niños juegan y todas estas cosas. Un poco más de espacio. Un poco más de espacio es lo que la gente necesita en estos momentos. Cuando hablamos de planos comerciales y residenciales, remodelaciones y ampliaciones, todas estas cosas están servidas en su compañía. Y cómo nosotros, que a veces no tenemos mucho entendimiento sobre el tema, podemos acudir a la ayuda de una compañía como la de ustedes. Nosotros especializamos en remodelaciones, casas nuevas, restaurantes, desde todo comercial dentro de un oficio. Nosotros hacemos todo in-house, que es ingeniería y arquitectura. Maravilloso. También tengo entendido que cuando, al momento de hacer las inspecciones y todo lo que tiene que ver con los permisos, es complicado. Por eso hay que acudir a una empresa como la que ustedes están representando para que la vida nuestra se haga un poco más fácil. Más fácil. Nosotros ofrecemos ayuda en inspecciones, también en casos de código cuando han hecho trabajos que los han hecho sin permiso. Todo lo que se trata de permiso, nosotros exigimos y les llevamos a cabo todo el permiso. ¿Qué hay de cierto en que es muy difícil obtener permisos en los condados de Lee, en el condado de Collier? ¿Es esto cierto? Sí, porque lo que pasa es que los códigos están cambiando cada día, ¿me entiendes? Cuando cambian los códigos es nuestra obligación entenderlos y ponerlos a trabajar entre los planos para poder presentarlos y que sean un éxito. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el diseño, que es por lo cual hoy estamos aquí. ¿Cuáles son esos diseños más comunes que se están realizando? Y cuando nosotros tenemos un sueño en estos momentos de ya estar en nuestra casa y decir, bueno, ya no hay mucho dinero para comprar una nueva y queremos entonces ampliar el cuarto de los niños, la habitación de los niños. ¿Qué hacemos? ¿Vamos aquí ustedes o traemos los planos de nuestra casa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? Nosotros ofrecemos una visita gratuita a la casa para inspeccionar qué es lo que está, cómo está hecha su casa y para estar seguro que lo que quiere agregar en el lugar donde lo quiere arreglar se puede hacer. Eso es gratuita. Nosotros empezamos con sus ideas y entonces ya le facilitamos el plan, un croquis para ver si le parece y seguimos el proceso de terminar la ingeniería con un plano para el permiso. Y allí estamos viendo solamente algunos de los servicios que ellos ofrecen. En estos momentos la comunidad hispana está ávida de hacer cambios en su casa y a veces nos sentimos como que un poco temerosos de pedir este tipo de ayudas. Ustedes hablan español y pueden hacerlo perfectamente y darnos las ideas que nosotros necesitamos. Sin embargo, también decimos, hay que conocer un poco más sobre la empresa, sobre lo que hacen, cómo lo hacen para poder confiar un proyecto tan importante como es la remodelación de nuestra casa o la construcción de cero a una compañía. Exacto. Hay que decirles un poco la confianza y construirles la confianza a las personas que lo quieran hacer, ¿no? Exacto. Es muy importante dejarles saber que están trabajando con una compañía que sabe lo que está haciendo y somos expertos en todo tipo de construcción que les podemos ayudar y aliviar sus problemas que tengan. Qué bueno. Allí tienen la dirección de R-Cube Design, el número de teléfono para mayor información, el 239-591-8088 para cualquier pregunta que ustedes tengan, no solamente con diseño sino también con las remodelaciones de sus casas porque aquí siempre les damos ideas para que ustedes se sientan cómodos y por supuesto vayan con las mejores personas en el mercado aquí en el suroeste de la Florida. Muchísimas gracias, Rey, por haber estado con nosotros en De Latinos al Día y recuerden que para contactar a esta compañía y conocer más sobre su trabajo, su enlace está disponible en nuestro sitio en internet. Ingrese ahora mismo a nuestra página y póngase en contacto con estos profesionales que le ayudan a remodelar su casa. Usted mismo puede verlo y por supuesto hacer todas las preguntas que tienen.